Las clases medias y populares de Europa al bordo del colapso y tenemos un debate que dice más Europa, más trabajo, construyendo la economía de mañana. No hace ni puñetera gracia. El último pleno de este Parlamento aprobó finalizar los vehículos de combustión en 2035. Una semana más tarde Ford anuncia el despido de más de mil trabajadores en España. Más fanatismo, menos empleos. Según Eurostat, sus políticas sociales tienen al 22% de los europeos en riesgo de pobreza. Más fanatismo, menos empleos. Dice la Comisión que la recuperación del empleo en España va bien. Debe ser una broma. Por primera vez en la historia, el país con más paro. 30% de paro juvenil y un fraude contable masivo que convierte en trabajadores fijos a quienes en realidad no están trabajando. Mientras Sánchez les ríe a sus gracias, le dorarán la píldora. Pero sepan que cuando Sánchez ríe, los españoles lloran. ¿Cómo van a construir la economía de mañana? La Comunidad Europea se fundó sobre el carbón, el acero, la energía atómica, la producción agrícola común, la libre circulación y el orden social cristiano. Y ustedes se lo van a cargar todo. El fanatismo de unos pocos es la angustia de muchos. Pero no se apuren, que su tiempo está terminando. Gracias.